Ya en Pelando el Ojo, el reto de voces con Mauricio Meléndez Gracias Norval, yo feliz, muy contento, muy agradecido con la gente por esos lindos comentarios Hoy en el episodio número 106, 106 personajes diferentes ininterrumpidos durante todas estas semanas Simplemente muy contento y muy feliz porque además se vienen sorpresas Estamos generando más conversaciones con actores y actrices de doblaje De diferentes partes del mundo que quieren venir apelando el ojo Parece mentira, pero los invitados que ya hemos tenido por acá han ido a México, han hablado del programa Y eso ha también promovido que muchos de estos artistas de la voz quieran venir apelando el ojo para participar con nosotros Así que muy agradecidos y muy contentos también por ese reconocimiento internacional de este elenco tan maravilloso Que jueves a jueves, definitivamente, como decimos en Buentico, nos sacan el menú Eso, muy bien Buena hora Hoy tenemos a él aquí en Cristian Mira, yo lo vi ahora, ellos no saben, pero... Es que yo te paso el dato Sí, me sorprendí porque es uno de los también favoritos niños de toda la historia, ¿verdad? Ah, ¿de verdad? Ah, no, hombre, sí, lástima, era gran lástima que se haya muerto, pero nos dejó su voz Juan José Hurtado y murió en el año 1978, murió muy joven Sí Él hacía la voz de Moe de los Tres Chiflados Claro, ¿en serio? Fue la primera voz de Vox Bunny Hombre Además hacía la hormiga atómica Que ya lo tuvimos aquí en el reto de las voces Pero hoy tenemos de Hanna Barbera ¿Se acuerdan? Tal vez ustedes que son muy jóvenes no se van a acordar Pero tal vez alguien con un poquito más de edad se acordará de El Inspector Ardilla La fábula del Inspector Ardilla Claro Bueno, hoy traemos a Moroco Topo, su ayudante Al Moroco Topo, aquí lo tenemos, este es el reto de las voces En Pelando el Ojo Moroco Topo Ah, usted habla de ese enorme sujeto que vive arriba de esa enorme habichuela Y yo tengo la ligera sospecha de que encontré una enorme huella de un pie Gracias, papá Ese es el Moroco Topo Está dura, está dura Es una voz muy particular Este señor, Juan José Hurtado, se caracterizaba precisamente por tener una gran versatilidad de interpretación Hace unas voces maravillosas Y bueno, Moroco Topo no es la excepción Vamos a arrancar de una buena vez Con a quien hemos considerado desde hace ya mucho como el rey del doblaje En Pelando el Ojo Él es David Ugalde El doblador El escalador El escalador El que siempre El doblador El que siempre llega a la cima El que siempre le gusta estar ahí en lo más alto Vamos a escucharlo hoy Por supuesto, con Moroco Topo Aquí está la referencia Señor Marvin Ballester El verajero Ah, usted habla de ese enorme sujeto que vive arriba de esa enorme habichuela Y yo tengo la ligera sospecha de que encontré una enorme huella de un pie Aquí lo tenemos Es una voz difícil, pero no imposible para nuestro elenco Él es David Ugalde Y suena así Ah, usted habla de ese enorme sujeto que vive arriba de una enorme habichuela Y yo tengo la ligera sospecha de que encontré una enorme huella de un pie Muy bien Es el escalador Muy bien Definitivamente una gran interpretación Muchísimas gracias por esta participación Recuerde que ustedes pueden empezar desde ya a votar por sus favoritos en redes sociales Y una vez que nuestros jueces den su veredicto a través de líneas telefónicas que van a estar habilitadas Vamos a empezar a votar Vamos ahora a escuchar, por supuesto, ahora a J.R. Carballo Quien en muy pocas, en muy pocos episodios lo hemos denominado Hemos tenido El Duque El Duque El Duque Yo ya le puse el rey David Cierto El rey El príncipe Josué Y ahora el Duque El Duque Puros títulos nobiliarios Y hoy tenemos una participante muy especial Vamos a ver qué título nobiliario le ponemos a Sharon más adelante No se la pierdan Pero de momento aquí está José Ricardo Carballo La Barbie La Barbie Dijo Opu Dijo Opu Cabro Mi querido J.R. ¿Cómo estás? Todo bien, Mau Con toda la pata Es un personaje complicado Sí, un poquito Pero bueno, aquí está la referencia, escuchala Ya vale 3, 2, 1 Ahí está la referencia a Marvin Ballester Ah, ¿usted habla de ese enorme sujeto que vive arriba de esa enorme abichuela? Y yo tengo la ligera sospecha de que encontré una enorme huella de un pie Ahí lo tenemos Él es J.R. José Ricardo Carballo En el reto de las voces a la cuenta de 3, 2, 1 Ah, ¿usted habla de ese enorme sujeto que vive arriba de esa enorme abichuela? Y yo tengo la ligera sospecha de que encontré una enorme huella de un pie Muy bien Caramba, Norval, ¿concordarás conmigo que es muy sorprendente porque lo escuchás y no pareciera ser él? Sí, increíble Pues otra cosa, muy bien Seguimos avanzando, este es el reto de las voces y vamos con otro título nobiliario Aquí está el príncipe del doblaje de Pelando el Ojo Señor José Porras, ¿cómo estás? ¿Cómo está, Mau? Muy bien Todas, muy contento, muy feliz Y vamos a escucharte, pero primero la referencia Ah, ¿usted habla de ese enorme sujeto que vive arriba de esa enorme abichuela? Y yo tengo la ligera sospecha de que encontré una enorme huella de un pie José Porras en el reto de las voces Suena así Ah, usted habla de ese enorme sujeto que vive arriba de esa enorme abichuela Y yo tengo la ligera sospecha de que encontré una enorme huella de un pie Ahí va bien el príncipe del doblaje de Pelando el Ojo, excelente Me asustó como la boca, como hacía la boca ¿Viste? Sí, 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 la gente que lo está viendo, porque nada, no se preocupen, él está bien Hoy se tomó el medicamento, vamos a superarlo, no te preocupes, aquí estamos para apoyarte ¿Cómo vas? ¿Cómo vas viendo el asunto? ¿Cómo vas escuchando, mi querido juez de hierro? Ya tengo dudas, porque sí han sido muy buenos No todos, pero muy buenos algunos Seguimos avanzando, el juez de acero, este es el momento de escuchar a Gustavo Ramírez Que no sistemáticamente ha liderado el reto de las voces Vamos a escuchar primero la referencia, señor Marvin Ballestero Ah, usted habla de ese enorme sujeto que vive arriba de esa enorme abichuela Y yo tengo la ligera sospecha de que encontré una enorme huella de un pie Gustavo Ramírez, en el reto de las voces, suena así Ah, usted habla de ese enorme sujeto que vive arriba de esa enorme abichuela Y yo tengo la ligera sospecha de que encontré una enorme huella de un pie Muy bien Cabito, muy bien, Cabito Cabito, para los amigos en el reto de las voces, seguimos avanzando En este reto de las voces, este es el turno de escuchar al señor Cristian Tristán Primero aquí, primero aquí, maestro, primero aquí para que haya un cambio allá Ah, perfecto, vamos, ah, bueno, entonces vamos a darle la bienvenida a Sharon Mendoza Vamos a hacer este pequeño cambio Ya ha participado, Sharon Sí, ya ha participado, pero le estamos dando de nuevo la bienvenida Es que es una muchacha muy saludable Pero antes la saludamos siempre que quiere para que... Sí, sí, sí Vamos de inmediato con la referencia Ah, usted habla de ese enorme sujeto que vive arriba de esa enorme abichuela Y yo tengo la ligera sospecha de que encontré una enorme huella de un pie Esta es la versión de Morocotopo de Ana Barbera, del inspector Aradilla En la voz de Sharon Mendoza suena... ¡Así! Ah, usted habla de ese enorme sujeto que vive arriba de esa enorme abichuela Y yo tengo la ligera sospecha de que encontré una enorme huella de un pie Muy bien, muy claro Muy bien, porque esa voz es dura Muy bien la interpretación, el acto y todo Muy bien, alma, vida y corazón Muy bien, ahora sí, lo habíamos anunciado, ya lo tenemos Está preparado, está muy concentrado Hoy lo veo muy serio, particular Está triste ¿Está triste, Cristian? Eh, no No, no, estoy muy contento Ah, qué dicha Sí, hasta ahora Nosotros también detenerte en el reto de las voces como todos los jueves Esta es la interpretación de Cristian Tristan Pero antes, esta es la referencia Ah, usted habla de ese enorme sujeto que vive arriba de esa enorme abichuela Y yo tengo la ligera sospecha de que encontré una enorme huella de un pie Él es Cristian Tristan y este es el reto de las voces Morocotoco, suena ¡Así! Ah, usted habla de ese enorme sujeto que vive arriba de esa enorme abichuela Y yo tengo la ligera sospecha de que encontré la enorme huella de un pie ¡Eso es! 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 Muy bien, Cristian Tristan Y cerramos esta ronda clasificatoria Escuchando al señor Marco Sagüero Pero antes, la referencia Con la pega ¿No está pegando? Él lo tiene que pegar Ah, usted habla de ese enorme sujeto que vive arriba de esa enorme abichuela Y yo tengo la ligera sospecha de que encontré una enorme huella de un pie Él está listo, está siempre preparado y con la mejor actitud en el reto de las voces Él es Marco Sagüero y suena ¡Así! Ah, usted habla de ese enorme sujeto que vive arriba de esa enorme abichuela Y yo tengo la ligera sospecha de que encontré una enorme huella de un pie ¡Eso es! 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 Marco Sagüero en el reto de las voces de Pelando Lajo Muy bien, vamos a escuchar a nuestros jueces Mi querido amigo Tata, ¿cómo estás, hombre? Ya, ¿quién muy contento escuchando estos carajos? Bueno, y ya, Charon, qué bueno, ¿verdad? Sí, sí, le digo Tata, usted con esa experiencia, con esos años de estar escuchando voces de carácter ¿Quiénes son tus dos favorecidos con el voto en este reto de las voces episodio 106? Yo le pregunto una cosa a usted, una verdad que a crinera, a crinera el golpe de oído, verdad, cuesta mucho Es muy difícil Pero principalmente el que va de crinero Sí, correcto Porque es el que después todos se referencian de él Exactamente, sí Entonces yo quiero darle un voto a mi amigo David ¡Ah, muy contento! ¡Ah, muy contento! Y el siguiente voto caroní es el catabito ¡Tabito! Muy bien, David Ugalde y, por supuesto, Gustavo Ramírez ¿Qué dice nuestro juez de acero, compañero y amigo, Cristian Hernández? Yo difiero de Tata y tengo dos diferentes, completamente diferentes Por el tema de la entonación y las inflexiones que hace el fallecido Hurtado Me quedo con Josué Porras el día de hoy Josué, Josué Porras Y me sorprendió Sharon también ¡Sharon Mendoza! Muy bien, nuestro juez de acero inolvidable Muchísimas gracias, Cristian Hernández Bueno, está complicado este asunto Pero tenemos también el voto de nuestro director Norval Calvo ¡Qué torta! ¡Qué torta! Porque lo hicieron muy bien todos Pero también la interpretación vale mucho Totalmente Sí, sí, sí Hoy estuvieron particularmente muy bien las interpretaciones Muy bien Sí, claro El señor Tristán me parece que la voz la hizo muy simila ¡Wow! ¡Sí! ¡Wow! ¡Sí! Y la interpretación la hizo muy bien Y también, aquí sí concuerdo con el señor Hernández Que me parece que pese a que era una voz hecha, una voz masculina La hizo muy bien Sharon también Y la interpretación de Sharon ¿Cómo no? Muy bien ¿Cómo no? Entonces me quedo con Tristán y con Sharon Con Tristán y con Sharon, muy bien Final Entonces, en la final está ya sembrada Sharon Está sembrada O sea, ya está sembrada Pero, estamos con David, con Josué, con Gustavo y con Tristán ¡Ah, los dios! Que la gente se lo diga Que la gente diga quién, quién, quién Sí, sí Quién quiere que vaya a la final ¿Quién quiere que vaya a la final? 9-0-5-2-2-2-0-0-0 Con muy pocas llamadas vamos a elegir Usted puede escoger entre David Ugalde, Josué Porras, Gustavo Ramírez y Cristian Tristán 9-0-5-2-2-2-2-0-0-0 Aló, muy buenas tardes Buenas, buenas Hola, quién va a la final con Sharon, cuénteme Tristán, definitivamente Muy bien Voto para Cristian Tristán 9-0-5-2-2-2-0-0-0-0 Aló, muy buenas Aló Sí, buenas Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias Qué bueno Claven en la final a Tavo En la final a Tavo Voto por Tavo Tavo y Tristán Y con esta cerramos 9-0-5-2-2-2-0-0-0 Solo vamos a aceptar votos o por Gustavo o por Tristán ¿Qué dicen las redes? Ya sacaron a la visita 9-0-5-2-2-2-2-0-2-0 Aló, buenas Por Gustavo, por supuesto Ok ¡Tavo Ramírez! Aquí tenemos a Tavo Ramírez contra Sharon Mendoza 9-0-5-2-2-2-2-0-2-0-0 Pero vamos a refrescarles el oído O la interpretación también Sí, la interpretación Y la voz Sí, la voz, las inflexiones Y todos los elementos que hacen una muy buena imitación Vamos a escucharla una sola vez Luego escuchamos a el buen Tabito Y después a la buena de Chariton Vamos con la interpretación Original Ah, ¿usted habla de ese enorme sujeto que vive arriba de esa enorme habichuela? Lo tengo en la ligera sospecha de que encontré una enorme huella De un pie Muy bien, vamos de inmediato Este es Morocotopo De Hanna Barbera, el inspector Ardilla La voz interpretada por la finalista Sharon Mendoza De la cuenta de 3, 2, 1 Ah, ¿usted habla de ese enorme sujeto que vive arriba de esa enorme habichuela? Y yo tengo la ligera sospecha de que encontré una enorme huella de un pie Muy bien ¡Excelente! Y en la otra esquina Literalmente hablando Tabito suena Así Ah, ¿usted habla de ese enorme sujeto que vive arriba de esa enorme habichuela? Y yo tengo la ligera sospecha de que encontré una enorme huella de un pie ¡Bien! Bien, Gustavo Ramírez Y el reto de la voz es, déjame el ojo Recuerden que ya están habilitadas nuestras redes sociales Y recibimos sus llamadas 9052220000 Aló, muy buenas tardes ¿Por quién vota? ¿Por Tabito o por Sharon? Aló Aló, buenas Hola Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Y vos? Pura vida Bien, por dicha ¿Por quién vota esta tarde? Por Sharon Por Sharon Mendoza Primer voto para Sharon 9052220000 Aló, muy buenas Aló, muy buenas tardes Aló Hola Sharon Por Sharon Segundo voto para Sharon 9052220000 Una llamada más 9052220000 Aló, muy buenas Sí, por la preciosa de Sharon Sharon Mendoza Tres votos telefónicos Señor Cristian Tristán ¿Qué dicen nuestras redes sociales? Gana Sharon Sharon Mendoza Ganadora del reto de la voz Es episodio 106 ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Se lo ganó 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 Ah, se lo ganó Muchas felicidades, Sharon Muchas gracias a todos los que creyeron en mí Me gustaría agradecer a la academia Y a todos los que votaron Muy bien A la academia de voces De Teal del Ojo Muy bien, Tabito, también Y a toda la gente que participó Muchas gracias Muchas gracias, Mauricito Por esa participación La próxima